El día de hoy les traigo a todos... ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les traigo un reto que se llama... Es el reto del algodón o el Cottonball Challenge. Tengo conmigo a dos amigas. Ella es Michu y ella es Gala. Y con ellas vamos a realizar este reto. Bueno, para este reto necesitamos bolitas de algodón, una venda y un plato. Bueno, consiste en que nos vamos a vendar los ojos una por una. Y tenemos que tener el plato sobre nuestra cabeza. Y que se pongan en el lado, tenemos que intentar comer la mayor cantidad de bolitas sobre el plato. Pero solamente tenemos un pinter. Cinco. Cinco. La que mayor cantidad de bolitas se ponga sobre su cabeza es la que gana. Y la perdedora, al final del reto, van a ver qué es lo que hace la perdedora. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, ahorita le vamos a vender primero. El condición de mi escarcho. ¡A ver! Tiene cinco oportunidades para ponerse la mayoría de bolitas de algodón. Así que ya. Tiene cinco oportunidades para ponerse la mayoría de bolitas de algodón. Tiene seis, ocho. ¡Me he he! Decinueve bolitas. Teníamos que superar el deseo. Paola. Es que escucha una musiquita de uno. ¿Qué sabe? Apoyamos al... Alguien que dice Ecuador. Apoyamos al talento. Y ahora me voy a vender. Bueno, me tiene que vender. ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? Es como de él que lo haga sola Esa va de tres Uno, dos, tres ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? A ver, escondemos cuántas cosas ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? Ya, ahorita le vamos a meter a gala Y ya vamos a saber quién ganó ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? Se entiende que este no es perfecto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Yo perdí Y bueno, a la que perdía quedamos de acuerdo a las 3 En que vamos a marcar cualquier número de teléfono Bueno, aquí está mi celular Y ponga el tabón A ver A ver, tú dime tres números ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Bienvenido a ti Ya, ya está el ruido Ya, ya está el ruido